Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga fuerza a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga fuerza a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. ¡Ay qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos.